¿Preparad el camino de quién? ¡El Señor! ¿Y a quién se estaba refiriendo con ese término? ¡A Jesús! Juan el Bautista vino a preparar el camino del Señor porque Jesús es el Señor y la palabra Señor quiere decir dueño, amo, absoluto ¡Aleluya! La palabra del Señor demuestra que Jesús es el Señor cuando los demonios se sujetan a Él San Lucas 8, 28 Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, esclavo a gran voz ¿Qué tienes, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes y le rogaban que los mandase ir al abismo Había allí un acto de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso ¿Quién es el que tiene autoridad sobre los demonios? Jesús es el Señor El dueño, el amo, el absoluto, el todopoderoso El Señorío de Cristo no se demostró nada más por la expresión verbal que le dijeron a Él El Señorío de Cristo se mostró por la autoridad sobre los demonios ¿Cuántos le dan gloria al nombre de Jesús? ¿Cuántos han tenido la oportunidad de invocar el nombre de Jesús frente a una persona endemoniada? Y han visto el poder del Señor Jesucristo obrando de manera grande Alguien me decía en estos días Algo que me impactó Que Él se llenó de cólera De dolor Porque algo le pasó en su vida Y esa persona que estaba muy ofuscada ¿Saben? En medio de su dolor No es una persona creyente Inconvertida, consagrada Pero Él dijo que en medio del dolor Dijo Voy a actuar con venganza En el nombre del diablo De Satanás Y dijo eso Y dice que cuando Él mencionó a esa persona En eso Él inmediatamente sirvió una fuerza demoníaca Que lo atormentaba Y lo empezó a sacudir ¿Por qué? Porque invocó el nombre del maligno Pero aleluya Si el enemigo Cuando invocan el nombre del maligno Se hace presente ¿Qué les digo? Cuando la iglesia invoca el nombre del Señor Jesús Él se hace presente de manera grande Y todo espíritu de muerte Todo espíritu del diablo Todo espíritu opositor Tiene que huir Y tiene tormento Porque aquí se invoca el nombre del Señor Jesús ¿Cuánto levantan la voz e invocan el nombre de Jesús? ¿Cuánto levantan la voz e invocan el nombre de Jesús? Aleluya Cuando invoco su nombre